Hoy arribó al aeródromo de Playa del Carmen un helicóptero de la Secretaría de Marina y aunque no existen datos precisos sobre la presencia de la aeronave en tierras playenses sí trasciende que es de carga y sirve para apoyar las labores de ayuda y el traslado de personal a diversos puntos en donde sea necesaria la presencia de los especialistas militares Se presume que este helicóptero ha servido para el traslado del personal que combate el incendio forestal de Mujil que se encuentra en la Reserva Natural de Ciancán y que según la versión oficial de gobierno del Estado se ha logrado el 55% de su control pero aún falta un 20% de liquidación de esta enorme conflagración Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata